qué tal queridos amigos del canal de youtube de la armería mp hunter su armería amiga en el litoral citonesquina provincia corrientes hoy mostrando algunas de las cosas que tenemos en nuestro nuevo salón de venta en la calle bartolomé mi 3772 ampliamos todo lo que es sala de armería hemos puesto a la venta y a la muestra de la gente todo lo que son bancos de tiro mtm tenemos toda la línea tenemos bancos de trabajo bancos cortos bancos largos bancos plegables de todo un poco tenemos las cajas de transporte también que en este momento no la estamos mostrando y bueno si venimos para acá van a ver que tenemos como siempre la línea primos esta es una herramienta ideal para la gente que le gusta hacer tiros largos con precisión en este en esta vitrina tenemos todo lo que es prismáticos tenemos leupold tenemos me opta tenemos y lo tenemos bush en lo que es linternas allá arriba estamos mostrando vendemos la mochila para poder llevar el de pecho cualquier tipo de prismáticos marca vortex pero puede llevar cualquier prismático tenemos telémetros que es otra herramienta importantísima para el para lo que es la casa de distancia tenemos la línea de funda houston tanto en armas corta como en arma larga ahora la vamos a ver acá pusimos un armero para rifles psp arquería kits de conversión armas no letales rifles de aire comprimido normales y nitro pistón balines acá tenemos la línea de funda houston las semi rígidas las estándar las hasta para escopetas para llevar cañas de todo un poco pregúntenos por todo porque tenemos todo línea de correas hay un montón de marcas y por último esto es una cosa que lo venimos vendiendo hace rato pero no teníamos mucha manera de mostrarlo son armeros este es el gran cazador un armero muy lindo para cantidad de fusiles tiene puertas con estantes y el para el que no tiene tantas armas el cazador el armero viene completamente armado lo vendemos con luces para que lo vean si ustedes quieren nos piden y nosotros si lo tenemos que embalar para el interior del país lo desarmamos y lo mandamos en más chico el paquete para que tenga menos volumen y más seguridad así que bueno espero que les haya gustado el video compartanlo con sus amigos denos un like y síganos por nuestro canal como siempre gracias 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 Gracias.